Por eso ya lo anunciamos, ellas ya van a ir haciendo un análisis de quienes serían las aspirantes, digamos, estos apoyos. Esperamos que para septiembre ya podamos estar hablando de esto, pues ya iniciando el programa. Maestra, ¿cuál es la ruta de una persona, una mujer que nos esté escuchando en este momento y le interese justamente... Te invito a que te suscribas al canal, aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale, te sale una campanita y ponle donde dice todas, porque ya sale en septiembre y lo estás escuchando. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale, te sale la campanita y ponle donde dice todas. Te dejo el audio. Que tuvieron que ir a dar a un refugio, a un albergue, para que puedan estar más seguras, que salen de ahí, busquen los institutos, los nodos o la CONAVIM y que pregunten. Me interesa, ya escuché, ya vi que está este programa de Crédito Libertad Mujer. ¿Por qué Crédito Libertad Mujer? Lo pusimos así porque es libertad. Estamos hablando realmente de cómo las mujeres se van a ir pudiendo liberar de toda esa problemática que han arrastrado seguramente durante varios años y que esto les permita volar, que esto les permita tener alas, que esto les permita arrancar por sí mismas. Y tan sencillo como eso, voy ahí, busco, pregunto, voy planeando mi proyecto de negocio. Se les va a dar mucha capacitación. Los institutos nos van a ayudar a darle seguimiento. Algo que también hemos aprendido estos años es que mientras más seguimiento, más capacitación de administración, de contabilidad, de mercadotecnia, de comercialización para el negocio, va a tener más elementos para que sea un negocio exitoso. ¿Cuáles son los requisitos? Edad, condición económica, además de anotarse, por supuesto, llegar con una propuesta concreta de negocio. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, ahí, pues tener más de 18 años prácticamente, no tenemos para la edad más alta. A partir de los 18, tener es una iniciativa de negocio, un plan de qué negocios quiero poner y que estén registradas con el CONAVIM o con el Instituto Nacional de las Mujeres. Con eso, nosotros ya las atendemos. Ahora, una vez que ya están ahí anotadas, van a recibir capacitación, como usted nos menciona, maestra. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hay que seguir en la ruta? Ya, entonces, empezaríamos nosotros a pedirle los documentos, que son muy sencillos, igual tener una identificación oficial, su plan de negocios, un comprobante de domicilio, para saber a dónde van a poner el negocio, si en su propia casa, en un local o etcétera. Y ya, tan sencillo como esos documentos, con eso ya pueden ser sujetas de estos apoyos. ¿Puede ser cualquier negocio o hay alguna recomendación especial para que, por supuesto, porque la idea es que funcione, ¿no? Claro, exactamente, y que funcione y que con eso se vayan independizando, tengan autonomía, se vayan empoderando económicamente, que ese es el objetivo final, su empoderamiento económico. Puede ser comercio, abarrotera, servicios, cafés, internet, cocinas económicas, artesanía, transformación. Hay muchas mujeres que están ya con algún plan de producción de miel o de comercialización de café, o hasta en la parte rural, no necesariamente la parte básica de la siembra, pero sí la parte de la transformación. Sí pueden hacer, por ejemplo, ya el molino del café, o poner un vivero, ¿no? Dependiendo de su experiencia y de dónde vivan, van a poder tener estos apoyos. Y ahí no tenemos ningún límite, pueden ser en el norte del país, en el centro o en el sur, donde sea van a poder ser atendidas. En toda la República Mexicana, este plan, a partir de septiembre, ¿se les entrega el dinero cómo y cómo lo pagan? ¿Hay facilidades de pago? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en los créditos que estamos dando ahora, las tandas por el bienestar, que déjeme hacer aquí el anuncio, a partir del próximo, ya, de este lunes, nos apoya la Secretaría del Bienestar, con todo el ejército, yo le llamo, de servidores y servidoras de la nación, para que las personas que nos están escuchando ya los van a ir a visitar, los que nos estaban solicitando ahorita, segundas, terceras y cuartas tandas, créditos solidarios, que les llamamos ahora. Ya las van a ir a visitar esta semana para validar que tienen el negocio, que siguen interesadas en el crédito y poder, pues, arrancar con esto. Ahí ya no estamos dando meses de gracia, porque ya van por un segundo, tercero y cuarto crédito. El crédito Libertad Mujer va a tener un mes de gracia para que les dé tiempo de instalar bien el negocio. Empiezan a pagar hasta el segundo mes. Si tienen, por ejemplo, un crédito de 10 mil pesos, pues, van a pagar mensualmente mil, con el interés 56 pesos más. El interés va a ser del 12% anual en este crédito solidario, que es Crédito Libertad Mujer. Ese interés realmente, pues, si te das cuenta, no es más que prácticamente la tasa de interés que está ahorita, la tasa de interés interbancaria, la TIE, que está en el 12%. Entonces, para salir prácticamente tablas. Van a tener ese mes de gracia, tienen 10 meses para pagar, que eso también es para que tengan mucha flexibilidad. Y si ellas quieren pagar más rápido, pues, también van a poder acceder, así como las tandas subsecuentes. Les invito a que no queden fuera. Ya vienen en septiembre. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita y ponle donde dice todas. Repito, en septiembre ya inician. Aquí abajito donde dice suscribirse, apriétale, te sale una campanita y ponle donde dice todas. No te vayas, este es el segundo video. Queda todavía uno tercero diciéndote paso a paso. Un seguimiento realmente de acompañamiento. Un acompañamiento por parte del instituto o de la CONAVIM o de nosotras mismas, para poder ir a ver que el negocio sí esté funcionando. Y realmente en el sentido de apoyarlas, más que una fiscalización, como bien dices, o una presión a que paguen, acá es al revés. Que queremos que realmente les permita tener ya por fin, a lo mejor muchas de las mujeres tuvieron que aguantar violencia porque no tenían ni siquiera un ingreso o no tenían un ingreso propio o no sabían cómo salir adelante y pues tuvieron que aguantar seguramente algún tema de violencia intrafamiliar en ese caso. Acá no, lo que queremos es que ellas vayan aprendiendo, vayan sacándole provecho a toda esta oportunidad efectivamente de que a través de sus propios ingresos, de obtener sus propios recursos, es que ellas se van a ir dando cuenta y eso sí lo tenemos muy comprobado también, que sube su autoestima. Eso es lo más importante para todo este grupo de mujeres. En cuanto la autoestima sube, van a saber que pueden volar, que pueden salir, que pueden ser libres efectivamente por eso y pues más que nada en un tipo de acompañamiento. Maestra, justamente este punto que es lo que le quiero preguntar. ¿Cómo es que se les ocurrió hacer este programa en específico? Más allá del conocimiento que tiene Conabini y mujeres de las circunstancias particulares de la violencia, sobre todo intrafamiliar, pero sobre todo en cualquier otro lugar en este país con estos altísimos índices de violencia en México, ¿cómo es que llegaron a encontrar que efectivamente un empujoncito, como usted le llama, puede cambiar la vida de muchas mujeres? Mira, uno de los elementos que nos ayudó fue saber que en estos ya casi cinco años de administración del presidente López Obrador, el 70% de los créditos que hemos dado son a mujeres, las que nos solicitan. Sin tener nosotros una determinación inicial, la mayoría de las personas que piden este tipo de apoyo, que están muchas veces en la economía informal y que no habían tenido posibilidades, Entonces, como bien dices, el banco desegrega, el banco margina, el banco excluye, y entonces todos estos programas lo que buscaban era al contrario, la inclusión financiera, la inclusión económica, la inclusión bancaria. Entonces, en el momento en que empezamos a dar estos créditos, estas tandas, pues vimos que el 70% de ellas son mujeres. Y un dato muy relevante es que estas segundas, terceras y cuartas tandas, los créditos solidarios que vamos a dar a partir de esta semana, 76% son las mujeres. ¿Qué nos está diciendo eso? Que las que más han hecho un pago responsable, las que mejor seguimiento le han dado a sus negocios, las que han estado más preocupadas por quedar bien y crecer sus negocios, han sido las mujeres. De 70 pasamos a 76%. Los 132 mil créditos que vamos a dar a partir de esta semana son para mujeres. Entonces, eso ya te va diciendo una tendencia de quiénes son las que le requieren y lo necesitan. Y el otro, pues fue saliendo prácticamente de las reuniones de trabajo que hemos tenido con el Instituto de las Mujeres durante estos cuatro años, igual que con la CONAVIM. Y pensando en, decían, cómo nos podemos trabajar todas juntas, precisamente para que puedan tener... Te invito a que te suscribas al canal, porque aquí vamos a terminar el video, este segundo video, no se te olvide el tercero y último, donde se te van a estar dando los teléfonos, los links, las páginas y todo. Recuerdo, recuerda, aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita y ponle donde dice todas. Repito, aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale y ponle donde dice todas. Ya viene lo mero bueno para este inicio de septiembre, la semana del grito de independencia. Las mujeres, este empujoncito, como usted le llama, maestra. Sí, Alberto, ahí como mencionas, dos temas. Uno... Sí.